Desde aquí no se ve. ¿Hace que la dos salieron? No se está el neno ahí. ¿Se escucha o no se escucha? No se tenga audio. Ander, sí, tú que sé que estás ahí. Siempre me equivoco, tío. No hay audio, ¿no? No hay audio, ¿no? Sí, sí que lo hay. No hay audio. Sí que hay audio. Sí que hay audio. Perdí el avión de vista. Este que estaba aquí. No hay audio. No hay audio. No hay audio. No hay audio. Se debe de ser para paquetería ahora. Pero no sabe nada. No hay aviones. No hay aviones. No hay aviones. Eso es una... ¡Ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va! Ahí lo va. Yo no lo tengo. Ahí lo va, ahí lo va. Ah, pues al final lo cogí despegando, ¿eh? Pues porque escucho el ruido, ¿eh? Sí. Eso es lo que yo quería enseñaros. No, no me gire la cámara. Bueno. Hostia, jesucito. Pues justo salió el avión anterior al que... Ese va para Dublín ahora. No he puesto mucho tiempo, que aquí tienen que abrir dentro de poco. Tienen que abrir dentro de poco y tengo que coger todo. Andresito, te arrastras un huevo en contestar, ¿eh? No, ya te dije que tenías el baneado, el baneado de... De charlar conmigo directamente por voz, quitado. Y a los servidores ya no vuelves a entrar. Eso te lo dije. De Madrid. Pero están viniendo del lado... No sé de qué lado están entrando. Mira el otro, mira el otro. ¿Qué hora dices que llega? Se escucha ruido, ¿eh? Estoy mirando para allá. Se escucha ruido. ¡Eh! ¡Míralo! ¡Míralo! Puto... Puto el... El jesbe. Puto el jesbe, chaval. Puto el jesbe, tío. Tiene todos los aviones vigilados. Chico, tienes todos los aviones vigilados. No puede ser. ¡Qué cabrón! Tienes todos los putos aviones vigilados. No puede ser. No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres. En Ryanair. Pues deja de vigilar los aviones, anda. Deja de vigilar los aviones. Tienen que abrir aquí. Vale. Están poniéndolo. Están poniéndolo. ¿Y yo qué quieres que te diga? Bueno. Voy a cortar ya que... Que van a abrir. Venga, nos vemos por ahí, ¿vale? Compartirlo. Esto va para... Esto ya va para el otro lado. Que lo quiño eres. Venga, nos vemos. Chao.